Música Con amor hicimos la revolución y enseñase al pueblo a ser un vencedor Manteniéndonos aquí en el comando regional Bolívar Chávez Nos encontramos una camarada a rodillas en tierra Nuestra amiga camarada del municipio de Trinidad y candidato a la reelección Un mensaje para todos esos camaradas, todos esos ciudadanos del municipio de Trinidad Bueno, un mensaje de dignidad, de amor, de lealtad, de disciplina, de conciencia Y un llamado a la reflexión Ya que este 8 de diciembre del año 2013 El día de la lealtad de nuestro comandante presidente, Urafán Chávez Prío Necesitamos no solamente en Trinidad, sino en los 335 municipios de Venezuela Que el mapa se vista de ruido Para demostrarle a nuestro comandante presidente La lealtad y el compromiso que llevamos desde nuestro corazón Una revolución que lideriza a nuestro comandante terreno por la fecha Gracias camarada, visceremos Con amor hicimos la revolución Y enseñase al pueblo a ser un vencedor Y vivir Y vivir